¿Por qué te vas, amor, dime? ¿Por qué te vas, amor, por qué te vas, amor, si sabes que hay mi corazón? ¿Por qué te vas, amor, dime? ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor, si sabes que hay mi corazón? Sufre por ti La soledad está durmiendo sola Tu recuerdo podió con mi olvido Y que larguita se hacen las horas De noche cuando no duermo contigo Ay, contigo Contigo Y te vas Y tú te vas No me dejo por el mar El mar tiene las olas que es igual Tiene que se va Cuando viene tanto, vale Eso es lo que senté Pa' que no se rían la gente Ni te dejan de llorar ¿Por qué te vas, amor, dime? ¿Por qué te vas, amor, por qué te vas, amor, si sabes que hay mi corazón? Sufre por ti No hay despedida sin un adiós No hay un adiós sin un destino Y que cortito se hace el amor Y que larguito se hace el olvido Habló un poeta sobre el amor Que era la pócima de todo mal Al mismo tiempo se le olvidó Dar el remedio para solear Dijo que nunca llueve eternamente Con desamor se llena de impaciencia Mardita sea quien hable y no siente Cuando más duela una cruel ausencia Ay, ausencia Si te vas, amor, dime ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Si sabes que hay mi corazón Sufre por ti No creo en los milagros Yo no creo en los deseos No creo en la esperanza Que se basan en el tiempo No creo en las compasiones Ni no creo en el recuerdo Para el amor sumo y cristiano O al desamor Yo soy ateo No creo en los deseos Sonido de amor